hola buenas jugadores hoy les vengo a enseñar cómo agregar ip a steam yo sé que muchos lo saben demasiado bueno los jugadores están obviamente en el señor más de uno lo debe saber pero hay otros jugadores que no lo saben no saben cómo se agregan ip yo a muchos les he explicado y hay muchos que no saben y algo muy sencillo pero no importa nadie nace aprendiendo y ahora yo les voy a enseñar cómo agregar ip a steam que es algo muy sencillo y muy fácil no es algo tan complicado como muchos creen se agregan especialmente en esta casilla que dice servidores pero para entrar aquí primero debemos entrar en steam una vez en steam entramos a donde dice ver y aquí en nos vamos a servidores es una bonita casilla de servidores que anteriormente no abrió y aquí vamos a la pestaña que dice noticias y aquí pescamos la ip y las vamos copiando y las vamos añadiendo super fácil así como señores ahí están los por servidores la gente que hay conectada en cada mapa 5 de 30 1 9 de 30 3 de 30 super sencillo ya una vez que la agregamos nos vamos al juego ya podemos jugar ya una vez en el arc durante el juego nos vamos aquí donde dice unirse el arc y aquí me salen amarillos los servidores que yo he agregado como favoritos y aquí le van a aparecer todos los servidores y solamente le dan donde dice unirse o ahí dicen que se van a donde está su personaje eso es todo hay gustesco que no se va derecho en distinction donde sean que tengan su personaje y obviamente cuando tengamos más mapas porque vamos a implementar más mapas obviamente van a haber más ip igual cada vez que la ip se modifique la vamos a ir dando o sea en este caso yo la voy a ir dando y va a estar todo aquí en noticias y aquí cuando entran al juego ven acá casilla tienda soporte aquí igual yo subo errores que hay de juegos o sea errores del arc y los problemas y algunas soluciones hay algunos que no tienen soluciones por eso no tienen o sea no tienen no se me entienden bueno aquí está todo para que lo lean la regla todo sugerencias se tienen sugerencias los reportes de tribu está todo aquí